suelta a nuestros hijos capítulo 7 el poder del trauma Jaime siempre fue más pequeño que los niños de su edad y extremadamente cohibido sus amigos y otros niños se burlaban de él trató de vincularse con su padre y anhelaba pasar tiempo con él desafortunadamente su padre era un adicto al trabajo y nunca le permitía pasar tiempo con su hijo Jaime anhelaba tener amigos y pasar tiempo de calidad con su padre desde muy joven el enemigo habló mentiras de rechazo por el trauma de las constantes burlas de los compañeros y la falta de atención y afecto paterno así como el rechazo estableció un punto de apoyo en su vida también lo hizo la ira que gradualmente se convirtió en rebelión sus pensamientos fueron dios no es real si hubiera un dios mi vida no sería tan mala para encubrir su dolor Jaime se volvió hacia la violencia las pandillas y las drogas el gran informe es que Santiago ahora es salvo liberado y busca a dios compasión su disposición a perdonar a quienes lo lastimaron fue el primer paso gigante para recibir un gran avance Jaime es un buen ejemplo de cómo el trauma en muchas áreas de la vida construirá un gran muro de dolor rechazo y rebelión el trauma se define como una lesión grave o conmoción corporal como consecuencia de violencia o accidente una herida o conmoción emocional que crea un daño sustancial y duradero al desarrollo psicológico de una persona que a menudo conduce a una neurosis o un evento o situación que cause gran angustia e interrupción causas del trauma mientras hablamos del abuso ahora veremos otras áreas de trauma que los niños y jóvenes encuentran y los espíritus que se apoderan de aquellos que han experimentado estas heridas si bien esta no es una lista completa es lo suficientemente completa como para dar una imagen precisa de los tipos de traumas que se enfrentan en un escenario de liberación concepción y durante el embarazo todos comenzamos el viaje de nuestra vida a partir de la unión entre un hombre y una mujer esta unión está destinada a ser un vínculo hermoso que produzca vida sin embargo hay momentos en los que el amor no existe en el momento de la concepción y durante todo el embarazo encontramos en las escrituras que incluso en el útero los jóvenes pueden responder cuando el bautista saltó dentro del vientre de isabel cuando se acercó la embarazada maría que gozo tuvo juan con el primer contacto cercano con el redentor del mundo así como puede haber experiencias positivas también puede haber experiencias negativas que demuestran ser una puerta abierta para el trauma el rechazo y la rebelión el siguiente es otro poderoso ejemplo bíblico de trauma en la concepción y durante toda la vida es la difícil situación de rubén y lea que se encuentra en génesis 29 al 34 la historia pinta una imagen clara de que los padres pueden influir consciente o inconscientemente en su hijo por nacer la relación emocional entre marido y mujer se expresa en la intimidad sexual y la concepción de un hijo la relación sexual de jacob con lea fue todo menos ideal sus actos sexuales con ella se realizaron únicamente por deber al pacto matrimonial raquel la hermana de lea era a quien amaba jacob en el momento de la concepción de rubén no había amor entre jacob y lea hubo traición labán el padre de lea había engañado a jacob engañándolo para que se casara primero con lea en lugar de con raquel la mujer a la que realmente amaba para empeorar las cosas raquel y lea eran hermanas y ahora competían por el amor del mismo hombre creo que lea pudo haberse sentido rechazada herida y probablemente incluso amargada por la forma en que la habían tratado sin embargo dios vio la difícil situación de lea y bendijo su vientre para concebir el primogénito de jacob incluso el nombre que eligió para su hijo lo dejó claro como se ve en génesis 29 32 ella nombró al niño rubén porque el señor ha visto mi humillación y aflicción ahora mi esposo me amará del registro está claro que jacob siguió engendrando a sus hijos sin amor ni apoyo como padre o esposo es posible que rubén haya luchado toda su vida con sentimientos de rechazo incluso cuando era niño sintió la necesidad de ayudar a su madre a obtener la aprobación de jacob génesis 30 14 dice que rubén salió y encontró mandrágoras en el campo se las llevó a su madre las mandrágoras se conocían como manzanas del amor y se usaban para despertar el placer sexual puedo escuchar los pensamientos del joven rubén si le doy a mi madre estas mandrágoras ella y mi padre se las comerán entonces el padre amará a la madre y sus deseos serán hacia ella pero no funcionó raquel fue y siguió siendo la esposa favorecida con el paso de los años el corazón de rubén se endureció cuando era joven se acostó con vilja una de las concubinas de su padre y la doncella de raquel perdiendo su derecho de nacimiento como hijo primogénito el trauma incluso en el momento de la concepción durante el embarazo durante la infancia puede llevar a una persona al rechazo y la rebelión puedo imaginar que rubén estaba tan ofendido por jacob que en su corazón se rebeló contra la lealtad a su padre y se contaminó a sí mismo y a vila lamentablemente debido al trauma de su infancia y el dolor la ira y la rebelión resultantes abortó el plano original de dios de bendecir a lea y a él a pesar del corazón de jacob hacia ellos en la vida secreta del niño por nacer de thomas bernie y john kelly dan esta poderosa perspectiva el feto puede ver oír experimentar saborear y en un nivel primitivo incluso aprender en el útero lo más importante es que puede sentir si finalmente se ve a sí mismo y por lo tanto actúa como una persona feliz o triste agresiva o mansa segura o dominada por la ansiedad depende en parte de los mensajes que reciba sobre sí mismo en el útero esto no significa que cada preocupación duda o ansiedad que huye de una mujer repercuta en su hijo la ansiedad crónica o una ambivalencia desgarradora sobre la maternidad pueden dejar una profunda cicatriz en la personalidad del niño por nacer por otro lado emociones que mejoran la vida como la alegría la euforia y la anticipación pueden contribuir significativamente al desarrollo emocional de un niño sano otro punto a investigar es el momento en que tuvo lugar la concepción los padres estaban casados o solteros fue violada a la madre y el acto de concepción se realizó de manera violenta o agresiva no se quería al niño desde el momento de la concepción y se lo consideraba un inconveniente el niño no era del género preferido mientras el niño estaba dentro del útero de la madre hubo discusiones peleas o incluso violencia entre los padres en estas situaciones identifiquemos lo siguiente problemas espirituales a tratar rechazo miedo al abandono miedo espíritu de víctima espíritu huérfano rebelión el perdón deberá ser entregado a todos aquellos que hayan herido al receptor del ministerio y todo trauma deberá ser sanado libera o reemplaza con aceptación amor valentía poder una mente sana un espíritu de adopción un espíritu amoroso y sumiso y sensibilidad al señor cada lugar de la casa ha sido barrido ahora invita al señor a llenarlo hasta rebosar entregas difíciles después de años de orar por los niños es evidente que la forma de dar a luz y el cuidado inmediato posterior pueden afectar a un niño es bastante normal que nos preguntemos por las circunstancias del nacimiento del niño si hubo un parto difícil este trauma se convierte en el primer elemento que requiere oración algunos de estos pueden incluir trabajo de parto prolongado partos atrasados partos rápidos partos inesperados partos por cesárea debido al peligro para la madre y el niño hijos nacidos de madres con problemas de salud graves y partos instrumentales traumáticos recuerde el enemigo nunca ha jugado limpio ni lo hará nunca en este momento de trauma los espíritus de la oscuridad ganarán su control problemas espirituales con los que lidiar miedo rechazo miedo a sufrir lesiones miedo al dolor inseguridad luchas académicas pasividad baja autoestima y enfermedad algunos niños se convertirán en hipocondriacos que llegaron a este mundo de forma traumática libera o reemplaza con audacia coraje poder amor una mente sana un espíritu de adopción aceptación energía y fuerza sanación y plenitud cada lugar de la casa ha sido barrido llénelo hasta rebosar con la presencia el amor el consuelo y la paz del espíritu santo un niño que no se vincula con la madre o el padre la mayoría de los médicos compartirán que el momento posterior al nacimiento de un niño es un momento importante de vinculación con la madre a veces los bebés se separan de los padres por problemas de salud o son prematuros y tienen que pasar sus primeros meses en una incubadora en algunos países los niños huérfanos son llevados instantáneamente a un orfanato y debido a la falta de personal son atrapados en una cuna y solo se les brinda afecto humano cuando necesitan ser alimentados o cambiar sus pañales esto da como resultado niños con retraso en el crecimiento emocional y en el mundo médico etiquetados como trastorno del apego en algunos casos es posible la vinculación problemas espirituales con los que lidiar el rechazo el abandono la baja autoestima el autorrechazo el miedo las heridas emocionales y el espíritu huérfano deberán ser orados tratados y liberados del perdón liberar o reemplazar con oraciones sanadoras hablar y soltar el amor del señor en las áreas vacías heridas y traumatizadas de las emociones también será clave hijos adoptados muchos niños adoptados pero no todos tienen problemas aunque la mayoría de ellos saben que fueron elegidos para convertirse en miembros de la familia y algunos pueden no tener problemas habrá quienes lidien con la sensación de ser abandonados o regalados problemas espirituales con los que lidiar los problemas comunes que experimentarán los niños adoptados son el abandono los problemas de confianza el resentimiento y la ira hacia la madre natural baja autoimagen inutilidad y un espíritu huérfano si la concepción del niño fue fuera del matrimonio o el resultado de una relación sexual casual será necesario lidiar con un espíritu generacional de perversión la inseguridad de un niño adoptado a veces hace que se vuelva celoso y se justifique a sí mismo el rechazo el autorrechazo y el miedo al rechazo son comunes todos los lazos del alma y los lazos con los padres biológicos deberán romperse si se sabe poco sobre los padres biológicos es bueno orar y romper posibles maldiciones familiares y todos los espíritus de brujería anticristo ocultismo y lazos de masonería que pudieran existir en las generaciones pasadas si el niño es de otra nación es aconsejable investigar sobre la religión dominante de esa nación y romper todos los lazos e influencias generacionales a toda adoración demoníaca falsa de esa cultura liberar o reemplazar con amor aceptación paz gozo esperanza dignidad vida pura de pensamiento sentido de pertenencia espíritu de adopción y filiación aprender a amarse a sí mismos como el señor los ama voluntad de amar y preferir otros y sensibilidad al señor llena la casa hasta rebosar con la presencia del espíritu santo hijos de padres solteros parece ser un problema creciente el hecho de que las mujeres tengan hijos solas o fuera del matrimonio en esta generación hay un gran problema de huérfano de padre y madre la vida se vuelve demasiado ocupada los padres trabajan todo el tiempo y los niños no tienen el tiempo que necesitan es muy cierto que hay padres solteros que hacen un gran trabajo en la crianza de los hijos y sus hijos no necesitan libertad sin embargo también están aquellos niños que se quedan solos sin guía afecto y amor problemas espirituales con los que lidiar rechazo espíritu de víctima espíritu de huérfano soledad ira y rebelión libera o reemplaza con aceptación amor gozo paz iliación amistades y sensibilidad hacia el señor llena la casa hasta rebosar con la unción y el amor del espíritu santo hijos de un padre abandonado travis luchó con el rechazo el autorrechazo el miedo al rechazo el abandono los problemas de confianza la traición la soledad el dolor la tristeza la ira y el resentimiento hacia su madre porque lo abandonó travis creyó en la atormentadora mentira de que no debía haber sido un buen chico o su madre nunca se habría ido estaba herido y enojado no se supone que las mamás deben amar a sus hijos y estar ahí para ellos porque es tan diferente para mí ministramos a travis y oramos para que todo rechazo y un espíritu huérfano se rompiera que todos los sentimientos y pensamientos de abandono soledad dolor y tristeza sean sanados por el amor del padre preguntamos a travis si estaba enojado con su madre él respondió rápidamente sí travis puedes perdonarla qué quieres decir puedes elegir no estar enojado con ella y no sentir que tiene que hacer algo bien para compensar lo que hizo mal el señor está muy triste por lo que hizo no estaba bien pero puedes elegir perdonarla para no tener que estar más triste estar enojado con ella no la hace daño ni la pone triste te hace daño y te entristece ok ya no quiero estar enojado y triste respondió travis mientras travis perdonaba a su madre casi de inmediato se podía ver la diferencia en su semblante una sonrisa se formó lentamente en su rostro no estoy triste y enojado me siento bien luego rompimos la mentira de que travis hizo algo malo para que ella se fuera e invitó a la verdad a entrar en sus pensamientos fue un placer ver a travis entrar en la libertad su padre informa que es un niño feliz que está haciendo más amigos y que ya no lucha con la soledad problemas espirituales a tratar miedo rechazo miedo al abandono espíritu de víctima espíritu de huérfano espíritu de mentira ira soledad y espíritu de pesadez lo mismo que la depresión será necesario liberar el perdón y curar todas las heridas las heridas de la traición y el trauma del abandono libera o reemplaza con audacia coraje aceptación un sentido de pertenencia amor alegría paz consuelo y un manto de alabanza libera e invita a la unción del espíritu santo a inundar y llenar al niño hasta desbordar hijos de padres divorciados el divorcio puede destruir la estabilidad de los niños pueden lidiar con la confusión cuando la seguridad de la familia se ve amenazada comienzan a luchar con elecciones de lealtad a menudo hay una pérdida de un hogar y del nivel de vida y los padrastros entran en escena y hay que aceptarlos la triste verdad es que la tasa de divorcios en la iglesia no es diferente de la tasa de divorcios fuera de la iglesia el mundo perdido no está representado con una iglesia cristiana victoriosa como un ejemplo piadoso a seguir con frecuencia los hijos de divorciados luchan con la culpa y los pensamientos de ser los responsables de la división de la familia pueden sufrir rechazo bajo imagen de sí mismos debido a que se sienten desamparados y abandonados dolor y posible resentimiento e ira hacia la situación y sus padres la siguiente es una poderosa historia escrita por jan ministro en sopa de pollo condensada para el alma pronto los padres de tome que se habían separado recientemente llegarían para una conferencia sobre su trabajo escolar fallido y su comportamiento perturbador tome siempre había sido feliz operativo y un excelente estudiante cómo podría convencer a sus padres de que sus recientes malas calificaciones representaban la reacción de un niño con el corazón roto ante la separación de sus adorados padres y el divorcio pendiente entró la madre de tome entonces llegó el padre se ignoraron deliberadamente el uno al otro mientras daba un relato detallado del comportamiento y el trabajo escolar de tome oré por las palabras correctas para unir a estos dos y ayudarlos a ver lo que le estaban haciendo a su hijo encontré una sábana arrugada y manchada de lágrimas metida en la parte posterior de su escritorio en silencio lo alice y se lo di a la madre de tome pero yo y luego sin decir palabras se lo entregó a su esposo su rostro se suavizó estudió las palabras garabateadas durante lo que pareció una eternidad por fin dobló el papel y tomó la mano extendida de su esposa ella se secó las lágrimas de los ojos y le sonrió dios me había dado las palabras para reunir a esa familia me había guiado hasta la hoja de papel de copia amarilla cubierta con la angustia del corazón atribulado de un niño querida madre querido papá te quiero te quiero te amo problemas espirituales con los que lidiar confusión miedo miedo al abandono rechazo auto rechazo desesperanza espíritu de tristeza culpa vergüenza condenación ira falta de perdón amargura y toda responsabilidad falsa y espíritus mentirosos si el divorcio se produjo debido a un pecado sexual entonces todas las maldiciones generacionales de perversión deben romperse libera y reemplaza con claridad de mente y pensamiento audacia coraje aceptación esperanza gozo paz consuelo manto de alabanza libertad de toda culpa vergüenza condenación la verdad de la palabra de dios y el amor de dios dios pureza de pensamiento y deseos perdón y amor llena la casa hasta rebosar del amor del padre y del espíritu santo niños adoptivos orfanatos instituciones de bienestar infantil las razones por las que los niños terminan en hogares de acogida son numerosas si bien algunas familias se curan y se reúnen generalmente esto no es la norma algunos de estos niños están abandonados algunos provienen de hogares violentos hogares llenos de abuso de drogas abuso sexual y negligencia o tal vez uno de los padres murió y el padre sobreviviente no tiene los medios o la capacidad para cuidar a un niño si bien muchos niños son bendecidos con padres adoptivos maravillosos y amorosos hay quienes no lo hacen también cuando los niños no tienen una vida hogareña amorosa se vuelven independientes y se sienten motivados a protegerse algunos están atrofiados emocionalmente si se escapan sus padres los expulsan o las autoridades de bienestar social los expulsan por negligencia o abuso terminan en sistemas o instituciones de acogida donde puede convertirse en una cuestión de supervivencia por lo tanto ser el más inteligente el más fuerte y el más ingenioso es clave para sobrevivir el objetivo de estos jóvenes es aislarse y protegerse de la sociedad que sienten que está en su contra problemas espirituales con los que lidiar rechazo autorrechazo espíritu de víctima espíritu huérfano miedo miedo al abandono miedo al rechazo soledad depresión frialdad emocional ira falta de perdón perversión tendencias homosexuales o lesbianas pensamientos suicidas y violencia algunos pueden lidiar con la mentira el robo y las ataduras como el abuso de sustancias y las adicciones liberar o reemplazar con aceptación amor sentido de pertenencia audacia coraje poder amor mente sana espíritu de filiación el amor del padre gozo un manto de alabanza vida verdad paz pura vida de pensamiento y todos los deseos sexuales limpiados y curados el perdón tendrá que ser liberado y donde quiera que la casa haya sido barrida llénela hasta rebosar con el espíritu santo traslados y mudanzas familiares los cinco factores más importantes que contribuyen a la seguridad son la familia el hogar la escuela la iglesia y los amigos personales cuando las familias se mudan y especialmente cuando se mudan mucho puede ser devastador para un niño entiendo que muchos niños se crían en el ejército y se mudan varias veces durante su infancia y nunca se ven afectados negativamente pero para algunos el abandono la soledad el trauma de dejar siempre amigos la ira el resentimiento y la rebelión se apoderan de ellos daniel es un creyente y ama a dios pero su infancia estuvo llena de constantes trastornos su padre requería que la familia se mudara cada dos años se negó a calmarse pero para daniel fue difícil en un momento le rogó a su padre que no trasladara a la familia pero su padre se negó a escuchar a lo largo de los años daniel dejó de hacer amigos porque le dolía demasiado decir adiós se volvió un solitario su corazón se endureció en sus años de escuela secundaria decidió darle la espalda a dios en su estado herido sintió que dios lo había defraudado continuamente se sintió atraído por el satanismo y se convirtió en un satanista en toda regla alabo a dios por sus amigos y familiares él tuvo un encuentro de salvación radical pasó por mucha liberación y ahora está viendo a otros liberados del satanismo y lo oculto problemas espirituales a tratar abandono soledad temor el dolor el trauma la depresión de tener que dejar siempre a los amigos enfado resentimiento falta de perdón y rebelión liberar y reemplazar con aceptación el amor del padre un sentimiento de pertenencia curación perdón paz consuelo alegría amor y un manto de alabanza muerte repentina de un ser querido la muerte de un familiar cercano puede resultar traumática para los niños de todas las edades ya sea por causas naturales o por accidente la muerte es difícil de afrontar se pueden expresar sentimientos de ira hacia el ser querido fallecido porque el niño siente que ha sido abandonado si el proceso de duelo no se maneja de manera saludable es posible que el niño se apodere de la tristeza la depresión y el miedo al abandono y la muerte amber de nueve años amaba a su abuela siempre habían compartido momentos especiales juntos a pesar de que la abuela había vivido una vida larga y fructífera fue extremadamente difícil para amber escuchar la noticia de que había ido al cielo para estar con jesús amber pensó para sí misma jesús todavía quiero estar con ella tienes que ser egoísta y tomar la hora pero con el tiempo después del impacto de perder a la abuela amber pronto comenzó a pedirle a jesús que cuidara de la abuela poco después del funeral el enemigo se aprovechó del trauma amber experimentó pesadillas en las que vio el cuerpo sin vida de la abuela en el ataúd esta pesadilla recurrente se convirtió en un patrón nocturno que se volvió demasiado real los sueños mostraban el cadáver de la abuela volviendo a la vida el problema era que la apariencia de la abuela resucitada se convertiría en un horrible ser demoníaco que se reiría cruelmente de amber asustándola no pasó mucho tiempo para que un hombre fuerte de miedo y miedo a la muerte se estableciera en la pequeña amber tuvo tanto miedo que hasta la edad de 14 años su madre tuvo que acostarse con ella en la cama hasta que se quedó dormida alabado sea dios sus padres escucharon sobre el poder de la oración de liberación y a través de una breve sesión ministerial ella fue liberada y la pesadilla y los terrores nocturnos cesaron problemas espirituales con los que lidiar miedo miedo a la muerte ira espíritu de tristeza y abandono si la muerte del ser querido fue un suicidio entonces es importante lidiar con los espíritus hereditarios de suicidio la rebelión la depresión y la muerte si el asesinato fue la forma de la muerte la oración por los espíritus de la vergüenza la culpa el miedo la ira el odio la amargura y la venganza será el enfoque liberar o reemplazar con vida gozo valor valentía poder amor mente sana espíritu de filiación a través del amor del padre un deseo de vivir una vida abundante perdón pensamientos puros libertad y paz en el señor niños que son rechazados por padres hermanos compañeros de clase maestros o figuras de autoridad joshua es un joven atleta talentoso ama su hogar la nación de españa y durante su infancia tuvo sueños y ambiciones de jugar para la selección nacional de fútbol sin embargo hubo un problema la familia de joshua es cristiana oran a jesús y no a la virgen españa es una nación que está impregnada de rezar a los ídolos a los que llaman la virgen si le rezas a jesús y no a la virgen se te considera parte de una secta la siguiente es la historia de josh mi nombre es josh tengo 20 años recuerdo el día en que vine al señor como si fuera ayer tenía siete años y desde ese día mi vida cambió por completo no sólo encontré la verdad y las bendiciones del evangelio sino que también experimenté el sufrimiento y las batallas que debemos soportar por su causa desde la fecha de mi salvación comenzó a usarme de una manera sobrenatural el pastor de la iglesia a la que asistíamos solía pedirme que orara por las personas que estaban enfermas y necesitadas oraría por ellos con fe y el señor haría el resto entonces yo tenía ocho años y como sabemos cuando el señor elige a las personas en su niñez el diablo centra sus ataques sobre ellas porque sabe el daño que pueden causar al reino de satanás a medida que crecía el ataque de satanás aumentó cada día me sentía más solo en una sociedad que sentía que no podía entenderme una sociedad que sólo se burlaría de mi decisión de seguir a cristo al principio de mi niñez jugaba al fútbol todos tenían expectativas de que me convertiría en un jugador profesional fue durante estos años que el enemigo usó muchos entrenadores para humillarme me tratarían injustamente cuando descubrieran que era cristiano me hicieron correr por el campo mientras los demás jugaban se burlaban de mí en el vestuario diciendo que no valía nada y que nunca me convertiría en nada me ponían a calentar en los juegos porque los otros padres me pedían que jugara sabiendo que era el mejor del equipo nunca me darían la oportunidad de jugar lamentablemente no pude disfrutar de mi deporte favorito porque no era como ellos fue en ese momento que entregué mi vida deportiva a dios le dije que si era su voluntad que yo continuara jugando tendría que decírmelo de lo contrario abandonaría el juego mi decisión fue seguirlo aunque eso significaba sacrificar el amor de mi vida que en ese momento era el fútbol ese día mi vida cambió cuando me convertí en adolescente los demonios visitaban mi habitación por la noche tratando de atormentarme para que me rindieran mi fe cristiana en medio de esta batalla vino la presión de mis amigos todos tenían novias con las que mantenían relaciones sexuales contarían todas las grandes historias de cuántas chicas se habían acostado se volaban de mí por mi postura de esperar a la niña que el señor me había preparado y empezaron a rumorear de que yo era homosexual esos rumores llegaron a algunos miembros de mi familia incluso algunos de mis familiares les creyeron y empezaron a hacerme preguntas esto me dolió mucho no podía entender cómo dios podía permitir que esto sucediera y que mi propia familia me preguntara si era gay al parecer me quedé sin amigos al menos eso era lo que el enemigo trató de hacerme creer en medio de todo ese sufrimiento y soledad me di cuenta de que valía la pena pasar por esa tripulación porque dios nunca me dejó la verdad es que dios estaba preparando mi vida para algo más grande y todavía está obrando en mí la diferencia es que ahora el dolor de cuando era adolescente se ha ido fue en ese momento que tú beca viniste a nuestra iglesia y me impartiste la paz que necesitaba para poder continuar el señor les mostró el dolor que había sentido y como en mi pasado me habían llamado homosexual por mi apoyo a él aprendiste esas palabras y rompiste toda la vergüenza y el rechazo en mi vida sentí una gran liberación hoy puedo decir verdaderamente que sirvo a cristo en nuestra iglesia tocando la batería en el equipo de adoración siendo uno de los líderes de los hombres adultos jóvenes y supervisando diferentes líderes celulares cristo nunca me dijo solo hoy vale la pena luchar por la causa de dios el señor dijo que todo el que quiera servirle debe tomar su cruz y seguirle estos sacrificios son los que en el caminar de nuestra vida con dios le permiten saber que ha seguido voluntariamente el modelo de nuestro salvador problemas espirituales con los que lidiar pesadez depresión miedo rechazo espíritu de víctima y un espíritu de huérfano deberán orar todos los pensamientos y sentimientos de autorrechazo y odio a uno mismo deberán romperse deben lanzarse oraciones de perdón la ira la amargura y todas las mentiras demoníacas que el niño causó deberán romperse deben cortarse todas las maldiciones liberar o reemplazar con se debe liberar la curación de todo trauma el amor la paz la alegría el coraje la aceptación la verdad la claridad y la paz en la vida del pensamiento y las emociones y la libertad para expresar su fe y no tener miedo también debe ser liberados invite a la presencia del espíritu santo a que venga y llene la casa vacía hasta rebosar eventos trágicos accidentes automovilísticos casas destruidas por incendios o inundaciones accidentes deportivos pérdida de un amigo cercano cualquier forma de abuso violación largos periodos de dificultades financieras y violencia entre los padres son sólo algunos de los trágicos eventos que pueden causar un gran trauma problemas espirituales con los que lidiar miedo miedo a la muerte espíritu de muerte espíritu sordo y mudo especialmente cuando hay accidentes con fuego o agua ir a confusión espíritu de pobreza violencia o esclavitud liberar o reemplazar con valentía coraje poder amor una mente sana espíritu de filiación vida claridad de mente y pensamiento libertad de finanzas sensibilidad al espíritu santo sanidad física integridad y el amor del señor para limpiar todo el trauma del incidente donde la casa haya sido barrida llénela hasta desbordar hijos de alcohólicos o drogadictos como se discutió en el capítulo 3 este es uno de los pecados generacionales más comunes que se transmiten de una generación a la siguiente problemas espirituales con los que lidiar las personas que se crían en la atmósfera a menudo luchan enormemente con el miedo la confusión la baja autoestima y la vergüenza y la esclavitud debido a los comportamientos extremos y las emociones inestables de vivir con alcohólicos a menudo hay grandes inseguridades junto con un espíritu de víctima y un bastión generacional de esclavitud cuando el problema es el abuso de drogas será necesario romper la esclavitud y el espíritu de brujería el abuso de drogas en la antigüedad tenía sus raíces en las prácticas de brujería liberar o reemplazar con audacia coraje poder amor una mente sana claridad de pensamiento y acción amor alegría paz comodidad libertad y sanación de las emociones y deseos hacia las adicciones un espíritu de filiación seguridad en su identidad con cristo luego llena la casa hasta rebosar con el amor la paz y el gozo del espíritu santo niños expuestos a la desnudez de sus padres nancy estaba en una batalla constante con los pensamientos sexuales tanto de hombres como de mujeres el factor sorprendente de esta historia es que nancy sólo tenía 14 años y ahora se vio impulsada a la masturbación compulsiva era muy vergonzoso y no quería pasar la noche con sus amigas y si no pudiera controlar esta compulsión el señor reveló claramente el problema le pregunté nancy tus padres caminan desnudos por tu casa es normal que los veas desnudos avergonzada por la pregunta sintió con la cabeza mientras contenía las lágrimas sus padres estaban separados en ese momento pero a su padre le encantaba estar desnudo sin vergüenza también fomentó este mismo comportamiento en los niños el resultado fue que nancy estaba siendo excitada sexualmente a una edad temprana hacia hombres y mujeres y su constante vida de pensamientos sexuales impuro la llevó a la masturbación compulsiva adictiva temas espirituales a tratar en esta sesión rompimos el poder de los espíritus generacionales de perversión prostitución oramos para curarlos del trauma de ver a sus padres desnudos y ordenamos a toda vergüenza y confusión que se fueran luego se arrepintió de la masturbación y rompimos el poder de esta compulsión y adicción liberar o reemplazar con pureza de pensamiento y deseos sexuales paz y comodidad y todas las compulsiones sanadas por el amor del padre donde había esclavitud hablamos liberamos la libertad por supuesto tuve una charla con la madre le dije que este comportamiento tenía que terminar la madre y el padre obedecieron rápidamente y un nuevo nivel de libertad entró en el hogar niños con exceso de trabajo y demasiada responsabilidad la extrema enfermedad mental y el tormento de paul eran obvios era un primogénito asiático y rápidamente me di cuenta de cómo oraríamos ya había visto esto antes en la cultura asiática se ejerce una gran presión sobre los niños especialmente sobre el hijo primogénito también existe la aceptación cultural de lo que se llama han coreano es un sentimiento colectivo de opresión y aislamiento frente a obstáculos abrumadores es un estado de ánimo y alma de profunda tristeza paul había caído presa de una gran angustia emocional debido a este han coreano la madre de paul se había vuelto a casar recientemente y ahora había un nuevo padrastro en la casa en su ira arremetió contra paul un día y lo abofeteó con dureza en el lado derecho de la cara paul no estaba acostumbrado a tener un padre y ahora dentro de la primera semana de la presencia de su nuevo padrastro fue violentamente disciplinado el comportamiento de paul no mereció este tipo de agresión en dos semanas comenzó a escuchar voces demoníacas en su oído derecho las expectativas la angustia mental y emocional del han coreano y la extrema responsabilidad de actuar y ser perfecto que le puso su padrastro a paul le causaron una intensa angustia cuando nos reunimos con él había estado en un hospital psiquiátrico y lo vigilaban sin parar cuando comenzamos a ministrar paul perdonó a su padrastro y se arrepintió de su falta de perdón y oramos para sanarnos del trauma de la dura disciplina rompimos toda la presión ejercida sobre los niños por el sistema de creencias de confucio también rompimos todas las dedicatorias de los bebés a buda y los chamanes coreanos oraron por paul cuando era un bebé y rompimos la depresión y el rechazo de la creencia coreana han cuando terminamos las voces se habían detenido y el estado de confusión en el que se encontraba paul había desaparecido ahora está en la escuela bíblica estudiando misiones problemas espirituales con los que lidiar rechazo confusión ira tormento mental todas las mentiras del sistema de creencia de confucio toda la brujería espíritu santicristo apegados al budismo y las prácticas chamánicas asiáticas y creencias coreanas han rompimos todas las expectativas de rendimiento puestas en paul y la angustia mental que esto abrió en su mente liberamos el perdón y la curación del trauma de la violencia física libera o reemplaza con amor aceptación paz claridad de pensamiento y mente verdad de la palabra de dios y el amor del padre liberamos a paul para que fuera él mismo y no lo que otros sistemas y creencias demoníacos estaban imponiendo la fuerza liberamos un espíritu sumiso al señor y su abundante gracia y libertad en todos los lugares donde la casa había sido barrida la llenamos hasta desbordar antes de seguir adelante esta es una lista extensa pero la verdad es que podemos agregar aún más el trauma se puede abrir a través de muchas vías antes de seguir adelante aquí hay una oración final que se puede orar sobre los temas mencionados anteriormente primera liberación del perdón jesús te damos gracias por el precio que pagaste en la cruz tú derramaste tu sangre para liberar el perdón y la redención de toda la humanidad señor elegimos perdonar a nombrar en voz alta a la persona que causó el trauma por traer daño dolor traición y trauma a nuestras vidas ahora mismo elegimos poner esta situación y herir al pie de la cruz ahora ahora las oraciones de renuncia en voz alta con los ojos abiertos y con una voz tranquila que no traerá miedo espíritus de las tinieblas que se han unido a nombre del niño rompemos su dominio todos nombre de todos los espíritus que se han apoderado del niño como resultado del trauma les ordenamos que se vayan ahora en el nombre de jesús se acabó el control de nombre del niño todas las mentiras que has traído a la vida de este niño las cancelamos nulas y sin efecto cortamos su poder en la raíz de este trauma y decimos que ya no tiene poder o derecho legal para operar en esta vida desordenamos a todos que se vayan ahora en el nombre de jesús en los casos en que se hayan formado lazos del alma limpios a través del abuso o la manipulación emocional ahora es el momento de romperlos espíritus de las tinieblas rompo todos los lazos profanos del alma entre nombre del niño y nombre de cada persona que causó el trauma canceló todo control emocional y manipulación en el poderoso nombre de jesús entre este niño y cada persona que causó el trauma renuncio y rompo todos los lazos del alma entre los abusadores y este niño a través de votos ceremonias rituales secretos contratos o alianzas demoníacas rompemos el ciclo demoníaco de abuso y trauma y decimos ya no eres bienvenido todos los lazos con el reino demoníaco están rotos ahora cortamos la raíz infructuosa de las tinieblas de nombre del niño y tu vida de nombre del niño ha terminado ahora en el nombre de jesús ahora suelta y llena la casa limpia y vacía habla y libera lo opuesto a los espíritus de las tinieblas que fueron expulsados hablamos de sanación a las emociones de este niño decimos que ya no será herido pero el amor del padre vendrá y tocará todos esos lugares heridos y traumatizados donde ha habido trauma libera tu paz donde ha habido vergüenza libera tu amor y aceptación donde ha habido desilusión y esperanza aplazada hablamos y liberamos expectación esperanza y confianza en el señor donde ha habido depresión señor suelta alegría y un manto de lavanza espíritu santo te pido que vengas e inundes a través de este niño desde la parte superior de su cabeza hasta la planta de sus pies con tu amor consuelo y paz cada lugar donde su casa haya sido barrida llénelo hasta desbordar deja que tu vida abundante reine en la vida de este niño gracias jesús por tu fidelidad amén